Sin parar, tú quieres más, no just one night Move your party y le damos toda la noche sin parar Move your party sin parar Hola, hola guachos, aquí Mariano La Conexión Como siempre haciendo video reacciones juntos DJ Maza, ¿cómo anda? Con todo rompiendo el estudio Aquí estamos los estudios de Urbana Producciones Buenos Aires, Argentina Nuestra productora aquí siempre, todos los días junto a ustedes Apoyando a los artistas de Bolivia, papá, pa'l mundo Hoy tenemos a una amiga de la casa A una amiga de la casa por la cual yo admiro mucho Con su música nos recorrimos Puerto Madero, ¿no? Puerto Madero, no, el obelisco de la Ciudad de Buenos Aires Sí, estuvimos recorriendo ahí, haciendo la video reacción de la canción Escenitas Que es un temazo, un temazo Ella, Omaira, está recorriendo todos los medios más importantes televisivos de Bolivia Señoras y señores, porque se lo merece Es una gran artista urbana que se viene con todo También está reguerreando, guerreando ahí Vamos a ver hoy el detrás de escena Para que la gente vea todo el sacrificio Que hay que tener todo un gran equipo Mucho tiempo, mucha dedicación Y quiero que lo vean acá porque está excelente este material Que nos subió, Omaira Vamos ya, el making of de Escenitas ¿Cómo fue el videoclip, señores y señores? Ahí está toda la producción Si no, creo que Disturbia Record, ¿no? Disturbia, creo Claro, Disturbia Si J.H. Plata le mandamos un gran saludo Uno de los grandes directores Para mí, de grandes directores De mi favorito Es David Vela Lo amo a David Vela, un capo Aparte excelente persona Tuve la oportunidad de trabajar con él El de conocerlo J.H. Plata La verdad que, hermano Y HP Los que hacen los videos de Yari también, ¿no? Este, también impresionante Impresionante Sí J.D.H. Sí, exactamente, sí Vamos Wow Están todas las bailarinas Repitiendo Repitiendo Una y dos y tres y cuatro veces Hasta que quede bien la toma Excelente el tema Toda una Karol G Impresionante, ¿no? DJ Massa O Mayra, la verdad que Este, tiene un pot Sí, sí No, no Tiene nada que envidiar La Tini Tranquilamente puede hacer un feed con Tini Con María Con la Mari O sea, olvídate Ella Este, la verdad que está teniendo Muy buenos Está tirando muy buenos singles Está haciendo muy bien su trabajo Muy profesional Fíjense en el equipo ahí Increíble Ahí está con todas las amigas Las chicas Las bailarinas Hola, hablamos con Meche Y con mis amigos En plena producción Wow Ahí va Están encuadrando La toma Excelente Dijo el director Ahí están todos los equipos Fíjense Fueron varios días Sí, sí, sí Ahí está el reel Que es para hacer las tomas Estáticas, ¿no? Las tomas Este, en movimiento, ¿no? Y que estén Este Con buena Con buena calidad Ahora están maquillando Al muchacho A Oma Ira Esa escena Estaba buenísima Que bueno Esa parte Me encanta esa parte Después hubo un flaco Ahí atrás Mientras ellos Están Está el flaco Ahí atrás Con el celular Sí, te espero esta noche Amigo Te espero En la calle 8 Te esperaré ahí Todos están laburando ¿Y quién es ese flaco Que está ahí atrás? Y aparte la cara de felicidad Él está en otro mundo Loco, están grabando El videoclido Mágica, papá Está ahí Sí, sí, sí Mi amor Sí, cariño Te espero a las 9 horas No, no Tremendo O sea Un fenómeno Igual todo bien Pero nada Estamos jodiendo nomás Sí Qué bueno esa cámara No sé La verdad es que Yo soy Cero tu publicidad De mi vida La verdad es que Yo soy más sana Que la U Se nota Se nota Porque es Una gran persona Amigo Mira la charla Y ahí Mirá todo No, no Ok Vamos por duda Ahí no Nosotros somos Vamos por duda Yo me canto Conversaciones No alcanzo a escuchar bien ¿Vos escuchaste? Que mire la charla Y ahí se va a dar cuenta ¿Quién es ella? Sí, ¿no? Juli Uña Juli Uña Doña Luisa Después de ahí Ahí la están preparando Para esa cena Que la habrán hecho Varias veces Imaginate Todos los detalles De las uñas Impecables Ya salió en el video Todo el equipo de producción Para que ella brille En ese video Por la cual lo han logrado Un actorazo Que lo acompañaba Ahí al chico Traje de baño Ahí vemos La cámara Ahí está la luz LED Para que se haga clara La imagen Están haciendo como un TikTok Ahí me parece Gracias a ti Que buena onda La requieren las amigas A Omaira Wow Ahí viene la toma del auto Señores Todo Increíble ¿No? El equipo de producción Impresionante Sí La verdad Que increíble Sí la verdad que increíble De que me reclama Por lo menos De que me reclama Por lo menos Está bueno el tema Ahí están con las cámaras ¿Saben que de noche Es re difícil Hacer tomas de noche Por la iluminación ¿No? O sea Juega un rol importante La iluminación De noche ¿Viste? Ah Ahí está la parte La parte discoteca Imagínense La cantidad de veces Que han hecho Toma por toma Hay que tener Mucho Mucha paciencia Tanto como los técnicos Como los artistas Los actores Los bailarines De repetir y repetir ¿No? Ahí terminó Fue la última toma Fijate la cara de cansada Hay una chica Que está cansada Mirá Fijate ¿Ven? La que está ahí Yo lo marco ahí La de negro ¿Ven? Que está al lado del chico Fíjense Está cansada Mirá Está muerta Está muerta Claro Claro Es la realidad La realidad es Este Lleva mucho sacrificio Fíjense Los bailarines Longando Increíble Increíble Así que eso fue El detrás de escena De Omaira Podemos meternos Un poquito De cómo hizo Esa gran producción De escenita Que fue un éxito No sé cuántos Cuts ya tiene La canción Espectacular Y bueno Apoyando a este artista Que se viene con todo Disfruten Omaira Escenitas Vean Si quieren En el canal También de ella El detrás de escena El making of Así que como siempre Le digo Hay mucho trabajo Mucha producción Pero Me sorprendió El equipo De producción El equipo de trabajo Es impecable Increíble Así pasó Omaira Making of Escenitas